Ella no está buscando un novio Quiere salir a... Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Morning, 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 morning Buenos días, jueves, presocial Trena de enero Se acaba el mes Y llega febrero en horas ¿Estás seguro que acaba el mes? Right, porque ha sido el enero más largo de toda la historia, Gina Bueno, este enero ha tenido tres miércoles Cinco miércoles, cinco jueves y cinco viernes Qué locura Funny stuff All right Esta hora, we got a lot of talk about Trump firma un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá Llegan a California doscientos un estadounidenses desalojados de China por el coronavirus Alguien, alguien del estado de la Florida se ganó, damas y caballeros, trescientos noventa y seis millones de dólares De la Lotería Powerball te traemos los detalles ¿Es eso tú? Quizás nos está escuchando ahora mismo un multimillonario Ahora mismo, un brand new multimillionaire Por otro lado, Kobe Bryant tendrá un tributo especial en el Super Bowl número cincuenta y cuatro Que ya en un par de horas casi, ¿no? Este domingo Sí Live desde Miami Vanessa Bryant también rompió el silencio en el día de ayer en las redes sociales tras la muerte de su esposo Kobe Bryant y sus hijas Diana Te traemos ese mensaje Y no podemos olvidar los strippers que le hicieron la visita en un baile erótico, exótico a Gina Ulmos en el día de ayer Y se está yendo viral el sonido que hizo Gina No way Algunas ballenas y otros delfines escucharon ese sonido Siguieron mi llamado Y confundiste en el mundo animal, si vamos a discutirlo a continuación A las treinta y cinco de esta hora no te vas a perder la clavada telefónica Faltan, faltan strippers para el Super Bowl Y hay una agencia de empleo que está llamando a una mujer para ofrecer el trabajo como stripper Pero el esposo de ella, no le cuadra ¿Pero por qué me están pidiendo la estatura y cuánto estoy pensando si yo apliqué para cuidar al niño? No, pero aquí lo que estoy viendo, usted cayó en esta categoría Es part-time exotic dancer ¿Bailarina sorótica? Exótica, exótica Oye, compadre, aquí estoy llamando a mi mujer para decirle que bailarina exótica Ella aplicó para un trabajo de cuidar al niño Oye, esa guapería que tienes tú ahí está perfecta para la posición de security Para el Super Bowl Enrique Santos ¿Qué hueso es la gran... Escucha la clavada telefónica A las treinta y cinco de esta hora Bueno, el presidente Trump firmó ayer un pacto Un pacto que reescribió las reglas del comercio con México y Canadá Y él asegura que esto reemplazará la pesadilla de un acuerdo que data de la era de Bill Clinton Y que mantendrá los empleos, la riqueza y el crecimiento en Estados Unidos Este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá Bueno, México y Canadá son los principales mercados de exportación de los bienes estadounidenses Se espera que el nuevo pacto, junto con la firma de un acuerdo de la fase 1 con China Reduzca las tensiones comerciales que hay con estos países Sabemos que ayer llegó este avión con 201 estadounidenses evacuados de Wuhan en China Donde hay cuarentena completa, nadie puede salir de esa ciudad Nadie puede entrar ni salir Se está acercando ahora a 8000 personas infectadas con el coronavirus Y estos americanos estaban ahí en la China Llegaron a este avión y están ahí voluntariamente en esta base aquí en los Estados Unidos 201 personas, pasajeros y tripulación que han dicho Cooperamos con el CDC Vamos a quedarnos aquí Puede ser que estén ahí como hasta por 3 días hasta que todo se pueda evaluar Todo se tranquilice y puedan estar seguros de que ellos no están infectados con el virus tan poderoso Y preocupante, el coronavirus Y alguien ayer se ganó la lotería, el Powerball ¿Cuántos se ganaron, Gina? A lot of money 396 millones ¡Te doy el oro! ¡Tío! ¡That's a lot of money! ¡Tío! ¿Cómo tú estás tanto tiempo sin verte? ¡Prima! Ahora le salen todos los primos Bueno, por eso es que esa persona no sale a decir nada Para que no le salgan a estos vecinos y primos nuevos Es que esto apenas fue ayer en la noche A lo mejor esa persona no lo sabe Pero escuchen bien, si ustedes compraron un ticket en un 7-Eleven Que fue en una ciudad de la Florida, del sur de la Florida, que se llama Bonita, ¿no? Bonita Springs, ¿es eso lo que fue? Que somos tu programa de radio favorito y que tú vas a compartir eso con nosotros Exactamente Pues bueno, podría ser tú si estás por el área de Fort Myers De este, pues nada, por Cape Coral, por toda esa parte Pasaste por un 7-Eleven de por allá y dijiste Esto me late comprarme estos números de Powerball Pues probablemente eres millonario Tienes 396 millones de dólares en la bolsa Bueno, en la bolsa no tienes tú tanto dinero Porque todo lo gastaste tú con los strippers Que vinieron a hacer la visita en el día de ayer Extreme, sube aquí y graba este momento Quiero que todo el mundo preste atención a los sonidos Que hizo Gina Ulmos cuando el stripper le está bailando Ok, ¿estás listo para esto? Aquí vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy! Oh, Dios mío! Ok, gracias Ok, gracias Ok, gracias Did you hear that? Could you play that back? That was the weirdest thing Listen to that Listen to this That was so weird Ok, here, listen Listen to this thing Thank you What? I don't know I don't know Hay que evaluar ese sonido No sabemos Son muy malos Me llamaron el sicuario Y dice que El sicuario, Enrique El sicuario La bañera tiene Tienen Instagram No Bañera La ballena Ah, las ballenas No, que el sonido Está como el mismo nivel Ah Sí Es un llamado A los delfines Auxilio Delfines Ballenas Puedes ver los videos En Instagram At Enrique Santos Dime, Gina La que tengo armada Aquí en mi Instagram Y bueno Porque gracias a ustedes Que corrieron la voz Verdad Este, mi reputación Está por el piso Bueno Muchas de mis amigas Soy la envidia De muchas de mis amigas Este, bueno Mi novio no ha querido Ver el video Yo se lo describí Ah, está en esa No quiso ver el video Eh, no No, no Oye, ya es oficial Gina acaba de decir Mi novio Ya es oficial Bueno, eso ya sabíamos Sí Bueno, espérenme Cuando sacas al perrito Ya significa que hay relación Estás atrasada, chumaleri Sí, chusma ¿Lo gozaste, Gina? Y me divertí mucho Ok Si estaba nerviosa Es que sabes que Ahí podemos apreciar Dígase que sí te gustó Es un momento de nervios Muchachos con tanta cámara Tampoco Ustedes en el escrutinio Bajo la lupa De todos ustedes No es tampoco Como que lo disfrute Así de Venga, eh, eh Arriba No, yo estaba Conteniéndome Pero no sé por qué O sea, si yo te traje Esos tipos Para que te bailaran Yo no entiendo por qué ¿Por qué te traje esos tipos? Deberías disfrutarlo Ok Así que fue tú Así que ella se rompe Si ella se rompe Si hay un rompe Es culpa de Enrique Es culpa de Enrique Ay, por favor No es Si te rompe Por culpa de los gritos Estos raros que metiste Escucha eso de nuevo Escucha Porque va mucho más Va mucho más allá Del baloncesto Si, también los Oscars Le van a hacer un homenaje A él también Porque ganó un Oscar Por un cortometraje Miren, qué interesante Muchas cosas que uno no sabe ¿No? De 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 los demás En este caso Kobe Bryant Vanessa Bryant La viuda de él Rompió el silencio En las redes En el día de ayer Con una foto de la familia entera ¿Y qué fue lo que dijo China? Eh Bueno, es una carta larga Unos tres o cuatro párrafos En donde realmente Bueno, dice Que no hay palabras Para expresar por el dolor Que está pasando la familia También envía condolencias A las otras familias Que perdieron a sus familiares Dice que están tranquilas Por el hecho de saber Que Kobe y Gigi Supieron todo lo que Los amaron Y que en vida Bueno, les expresaron Constantemente su amor Y su cariño Que ellos van a estar Iluminándolos desde el cielo Y que piden privacidad Para la familia En estos momentos Y algo que mencionaron Estaron ahí Apenas ocurrió eso Abrieron un No GoFammy Pero una ¿Cómo se dice? Fundación No, they open up Like a Not a charity Una fundación Una fundación Una fundación Para Y todo el dinero Que va a esa fundación Va para las personas Que están Van en el helicóptero Que fallecieron también Y lo que dice Para ampliar el legado De Kobe y Giana En los deportes juveniles Visiten MambaSportsFoundation.org Muchas gracias Por animarnos Con sus oraciones Y por amar a Kobe Gigi Natalia Bianca Capri Y a mí Hashtag Mamba Si te pones a analizar Verdaderamente La familia Kobe Tiene mucho dinero Le sobra Le sobra dinero Entonces ella Lo que está preocupada Por las otras personas Que estaban involucradas En este trágico Accidente Y parte ahí Donde ella dice También estamos desbastados Por las familias Que perdieron A sus seres queridos El domingo Y compartimos Su valor Íntimamente So MambaSportsFoundation.org Para cualquiera Que quiera Y que pueda Ayudar ahí I think it's a good time To hear Bad Bunny's song Su Beautiful song Que le dedicó Esta semana También a El grande del baloncesto Que partió el domingo De la semana pasada O este pasado domingo Mejor dicho Kobe Bryant Rest in peace Here's Bad Bunny A veces me pregunto Si hago bien En respetar los mandamientos Más de 81 razones Pa' admirarte Más de 5 jugadores Al mismo tiempo Pa' pararte Nos parecíamos En que hacíamos arte Black Mamba forever Por siempre Vamos a recordarte Yeah From the bottom of my heart Thank you And uh What can I say Mamba out Enrique Este es el show Que te relaja Del estrés Del tráfico Enrique Santos Marque asterisco Asterisco 250 Y diga sin límites Para obtener datos Llamadas y mensajes Ilimitados Con H2O Wireless Desde 10 dólares Por el primer mes Elija un plan H2O ilimitado A la medida De su presupuesto Haga llamadas Ilimitadas a México República Dominicana Colombia Y más Comience en línea En H2O Wireless Now Con el código Sin límites O marque Asterisco Asterisco 250 Y diga Sin límites Para obtener Un 50% De descuento Tendrá la opción De recibir Un mensaje automático Único De iHeart Media Good morning Gracias por tu fiel Sintonía It is Thursday Jueves 30 de enero Falta Hoy Mañana Último día Del mes Y ya comienza El mes De los enamorados Febrero It's taking a long time January Ha estado Tan tan lento Como un suero Un suero De Petróleo All right Lots to cover this hour Han llegado a California 201 estadounidenses Desalojados de la China Por el coronavirus El Border Patrol Descubrió el túnel Más largo de la historia Entre México Y Estados Unidos Kobe Bryant Tendrá un tributo especial Durante el Super Bowl Este domingo La viuda Vanessa Bryant Rompe el silencio En redes Tras la muerte De su esposo Kobe Bryant Y su hija Gianna Reportan en Puerto Rico Que la casa De los padres De Anuel AA Fue tiroteada Te traemos los detalles Y expulsan A una empleada De una guardería Por escribir Escuchen esto En la pancita De un bebé Que ella cuidaba Escribió Mamá No tengo pañales Que descaro Los 49ers Los Chiefs Se hospedan En hoteles caros Lujosos de Miami Y algunos contribuyentes Reciben Bueno Nosotros reciben La factura Estamos pagando Por esto Millones de dólares Estaremos hablando Estaremos hablando Con el alcalde Del condado Miami De Carlos Jiménez Que nos explica Exactamente Cómo que se trabaja Esto y por qué Estamos pagando La cifra De 4 millones De dólares Para los hoteles Y otras Otras cosas Para los Los equipos Que están jugando Este domingo En Miami El Super Bowl A las 35 de esta hora La clavada telefónica Robertico Llama a su nuevo vecino Para ver si puede pasar Por su casa El domingo Para ver el Super Bowl Ya que él No tiene cable Frank Robertico Aquí al lado Dime Robert Quiero saber Si no hay ningún tipo De problema Que yo te caiga ahí Con mi primo Y su novia Y el compañero Que es del trabajo Y el novio Del compañero del trabajo De la novia de mi primo Tú me llamas Me has llamado 20 veces Hoy en día He perdido la mañana Contigo en el teléfono Que es este Que es el otro Que es el otro Ya está bueno ya Oye baja la voz No me grites Yo a ti no te estoy gritando No me grites Si me vean en el pasillo Mira para el lado No quiero que me vean Bueno ayer Ya por fin llegaron Los 201 estadounidenses Que evacuaron De la ciudad de Wuhan En China El epicentro Del brote Del coronavirus El centro De control De enfermedades El CDC Tiene a estas personas En una base Según tengo entendido En California Todo voluntariamente Se han quedado ahí Un par de días Hasta tres o cuatro días Puede ser que estén presentes Para asegurarse De que no presentan síntomas Y para que no infecten Otras personas Si es que Ellos portan El coronavirus No creo que tuvieron una decisión No creo que tuvieron una decisión Lo siento Dicen voluntariamente Pero de verdad No creo que el país Deje de entrar a personas Que pueden tener el virus Por el bien de todos Está interesante Ver que Y si uno se rehúsa O sea Alguien que dice ¿Sabes qué? No Yo voy a... Es que no creo Que haya sido tan voluntario Como dice Julio Todos vienen de One Ok pues One by One Vamos a revisarlos Han encontrado Han encontrado en San Diego Otro túnel El túnel más largo Que se había encontrado Entre México y Estados Unidos Anteriormente Medía 1300 pies Ahora han encontrado Uno nuevo De 4309 pies Con aire acondicionado Tiene iluminación Y todo Gina Mira Esto empezaba en Tijuana Y terminaba en California Increíble Casi una mina Una mina Sí Ahora escuchen esto No será que Disney Estaba haciendo una nueva atracción Como de los enanos de Blancanieves O algo Una mina de diamantes real Porque es algo increíble Mire Tenía 5 pies y medio de alto 2 pies de ancho Estaba tapado Camuflajeado un poco Con bolsas de arena Para que no se dieran cuenta Gina 70 pies debajo de la tira Tremendo proyecto Que hicieron esta gente Se habrá usado en algún lugar No lo saben En algún momento Quiero decir Sí Yo estoy casi seguro Que No hicieron todo ese esfuerzo Por nada Por ahí pasaron muchas personas I'm pretty sure of it Y ahora no saben Lo que van a hacer con eso Algunas personas Están considerando Porque eso lo tienen que sellar Pero después de sellarlo Quizá parte del túnel Lo ponen para I've actually heard A plan To make it a tourist attraction Para que vengan turistas A tirarse fotos y videos Y selfies ahí adentro Para conocer un poco De la historia De la migración So let's see what happens there So Kobe Bryant Va a tener un tributo especial Para el Super Bowl Este domingo Muy bien merecido Kobe Bryant Significó Y fue mucho más Que el baloncesto Va a tener algo más Que un minuto de silencio Esto lo dijo El comisionado De la NFL Roger Goodell Y bueno Para ellos Es casi obvio Que se le haga esto A un deportista De la talla De Kobe Bryant Vanessa Bryant Rompió el silencio La viuda de Kobe En las redes sociales Ayer colgó En su Instagram Por fin Lo había puesto privado Ahora puso entonces Una foto de la familia entera Gracias Gracias por todas las oraciones Definitivamente los necesitamos Estamos completamente Desbastados Por la repentina pérdida De mi adorado esposo Y está pidiendo también Que la gente Si es que van a donar dinero Quieren cooperar Lo pueden hacer a través De MambaSportsFoundation.org Y está pidiendo ayuda No para la familia de ella Pero para la familia De las otras personas Que perdieron sus seres queridos MambaSportsFoundation.org MambaSportsFoundation.org Y sabes que también Pide privacidad Dice Necesitamos privacidad Para navegar Esta nueva realidad De nuestras vidas Hubiéramos querido Vivir con ellos Por siempre Pero sabemos Que nos están cuidando Definitivamente Hablando del cuidado Más adelante Vamos a hablar acerca De esta mujer Que fue expulsada De una guardería Un daycare Por escribir En la barriga De un baby Que ella estaba cuidando Mamá No tengo pañales Y lo escribió Como un sharpie Un pen En la barriga Vamos a entrar En la barriga En esos hoteles De lujo No chico Eso es un descaro Lo que tienen armado Esta gente Por ahí viene Escuchando las clavadas Telefónicas De Enrique Santos Pablo Un oyente Que está molesto Con la ciudad de Miami Está molesto También con el condado Miami-Dade Por este dinero Que se está pagando Para que los jugadores Que están jugando En el Super Bowl El domingo Se hospeden En unos hoteles Lujosos De la ciudad Esto fue lo que dijo Pablo La calle frente a mi casa Tiene como 50 baches Ya he ponchado 3 gomas Para gastarse Un millón de dólares Para que se queden Estos millonarios Ahí En esos hoteles De lujo No chico Eso es un descaro Lo que tienen armado Esta gente ahí Tenemos contacto ahora Con nuestro honorable Alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez Mayor How are you? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Estamos bien Este señor Tiene motivo Por el cual estar Molesto O esto es normal Para todas las ciudades Grandes Que son host cities Cuando reciben Los Super Bowls Llegan a estos tipos De acuerdos Se lleva al tipo De acuerdos Cuando tú vas a Tratar de tener Un Super Bowl Tú tienes que poner Una propuesta Adelante Del NFL Y el NFL Tiene ciertos requisitos Para nosotros Nosotros damos Una donación De 4 millones Para lo que se llama El host committee Y el host committee Tiene un presupuesto De como 25 millones De dólares Parte es La donación De nosotros De la ciudad De Miami De Miami Beach Puede ser De Miami Gardens Y mucha parte De ese presupuesto Son donaciones privadas Así que es una combinación De público Y privado El host committee Entonces Pero tienes que hacer Ciertas cosas Para que el Super Bowl Venga a la comunidad Acuérdate que el Super Bowl Tiene un beneficio económico De cientos de millones De dólares Mira Miami Está Está en Está en la visión Ahora Del mundo Todo el mundo Todo el mundo Está mirando A Miami Un espacio De 30 segundos En el Super Bowl Vale 5 millones De dólares Y el valor Simplemente De eso Es incalculable En las veces Que están mencionando Miami Los imágenes De Miami El juego Todas las personas Que vienen aquí A más de 150 mil Personas vienen para acá Pero alcalde Es Chusma Lady Buenos días Qué cantidad De todo eso Cómo estás mi vida Oye Qué cantidad De ese dinerito Me toca a mí Dónde está mi cash up Con mi depósito Para mi dinerito también La pregunta La pregunta Es que el beneficio Todo depende De donde tú trabajas Porque el beneficio Es para todas Las personas Que están trabajando En los hoteles Las personas Que están trabajando En los restaurant Las personas Que están trabajando Y tienen trabajo En tiendas Etcétera Todo esto Está generando Cientos de millones De dólares En impacto económico Entonces eso Te ayuda a ti Porque ellos Entonces tienen el dinero Para darte a ti Lo que tú haces Así que Esto es un círculo En la economía Trabaja en esa manera Que lo que va Es bueno Para un sector Dos sectores Tres sectores Es bueno para todos nosotros Porque ahora Nuestros vecinos Tienen el dinero Para comprar Las cosas que ellos necesitan Entonces generan Más trabajo Mira Enrique Una buena noticia Que no se ha notado El desempleo aquí En el condado Miami-Dade Está a 1.8% Que es el nivel Más bajo En la historia De Miami-Dade En la historia De Miami-Dade Eso es una cosa positiva En la cual tenemos Que enfocarnos También deberíamos Enfocarnos Y para Pablo Que en el año 2010 La última vez Que estuvo un Super Bowl En Miami El impacto económico Para nuestro Nuestro condado Fue de 234 Millones de dólares Se ha calculado Alcalde Cómo va a ser De qué cantidad Puede ser Que posiblemente Sea el impacto Económico Se ha estimado eso Se ha calculado Esa cantidad El alcalde Carlos Jiménez Del condado Miami-Dade Nos contesta eso A continuación Hablando del Super Bowl Que llega a Miami Este domingo Estoy esperando Mi Cash App Deposit Estoy esperando Enrique Él es el rey De las parodias Parodia Kings Enrique Santos Tu mañana con Enrique Santos Los 49ers Y los Chiefs Se están hospedando En hoteles caros De Miami Ahora para el Super Bowl Que se está celebrando Este domingo Pablo Y muchos contribuyentes Del condado Miami-Dade Están molestos Porque el condado Miami-Dade Pagó un millón de dólares Está pagando Un millón de dólares Para estos hoteles Estamos conversando Esta mañana Con el alcalde Del condado Miami-Dade Carlos Jiménez Carlos Sabiendo que el impacto Económico Que vino para el condado La última vez Que vino un Super Bowl Aquí en el 2010 Fue de más de 230 millones de dólares ¿Se ha estimado Qué cantidad de dinero Va a generar Este Super Bowl Para nosotros? Yo espero que Si era 230 millones de dólares Hace 10 años Yo creo que Esto debe ser Se va a acercar A los 400 millones de dólares Y acuérdate Mira Es lamentable Que el Miami Herald Siempre hace Hacer algún espectáculo Etcétera Esto es normal Por todas las ciudades Lo que no te dice Que nosotros Ayer también Informamos Al Miami Herald Que el desempleo Está a 1.8% Que es el nivel Más bajo En la historia Del condado De Miami-Dade Y también El nivel más bajo En el estado De la Florida Yo creo que Es más de un punto De lo que es El averaje En la nación Que eso No es normal Así que Lo que está sucediendo Aquí en el condado Miami-Dade Son buenas noticias Pero lamentablemente Lo que vende Periódicos Etcétera Es algo espectacular Algo que De verdad Que pasa normal Todas las ciudades Hacen eso Todas las ciudades Ponen dinero Para que el Super Bowl Vengan a su ciudad Yo no sé por qué Puede ser que Todas las ciudades Son locas Pero yo creo Que las ciudades Tienen una buena idea El impacto económico También El impacto En lo que es El advertising Esto lo vi En un artículo De Miami Herald No sé por qué De Miami Herald Entonces pone Un highlight Tan negativo Para el condado Si como tú Lo estás explicando Esto no va Para cualquier ciudad El escritor Ese señor Siempre está Mirando a lo que Es lo negativo Siempre está mirando A ver si puede Coger algo Un headline ¿Sabes? Alcalde Pero invítalo A tomarte un cafecito Contigo A comer una croquetica Contigo en el Versailles No hay No hay No hay solución No hay arrelo Pero que Para las personas Que sepan Que esto Es parte De lo que Es normal Para una ciudad Para tener Este evento Aquí en este condado Que va a generar Cientos de millones De dólares En impacto económico Que nos va a ayudar A todos Porque todos Aquí somos vecinos Y cuando es algo Bueno para uno Es bueno para todos 100% Tres cositas rapidito El hombre Pablo Tiene problemas Con unos potholes Frente a su casa ¿Cómo se puede reportar Un pothole Esos huecos Que tienen Frente a su casa En la calle Con el condado Si es parte del condado Entonces lo simplemente Llame 311 311 Y reporte el pothole Y entonces nosotros Tenemos un cierto horario Para reparar Los potholes En el condado En Miami-Dade Que simplemente Dije mira Hay un paro Adelante de tu casa Tengo un paro Ok En tres días Se arregla ese paro Pablo 311 311 Ok Y si no Y si eso no trabaja Entonces llama 305-375-1880 Que es la oficina mía Y habla con Janeth Y dile mira No me arreglaron el paro Y nosotros lo vamos a arreglar Un aplauso para el Carte Y el Carte Yo voy a llamar a Janeth También para que me mande Mis chequecitos De lo que me toca El mil porcentaje De todas las ganancias El impacto económico De los millones Que viene para Miami-Dade También voy a llamar Ven acá, alcalde ¿Tú crees? Juan Guaidó Va a estar aquí el sábado En Miami ¿Tú no crees que va a estar En el Super Bowl? ¿Quieres apostar conmigo 100 dólares De que Juan Guaidó Lo vamos a ver Sentado en el 50-yard line? No No, no, no Yo no voy a Yo no voy a Yo no voy a hacer esa apuesta Así que Lo esperamos aquí el sábado A ver lo que va Lo que va a ser Este domingo Pero la situación En Venezuela Es bastante seria Es Tenemos que Hacer todo lo posible Sí, señor Para sacar este Maduro Ese descarado Del poder Y ayudar a Guaidó De verdad Asumir La presidencia Y que tenga Una Que tengamos una Venezuela democrática Porque lo que está pasando Ahí con el socialismo Y este Maduro La dictadura Es Es algo que Nosotros aquí Todos Tenemos que A nuestros vecinos Venezolanos Que viven aquí Y también Los que están ahí Sufriendo Todos los días Por esta dictadura Y este socialismo Muy bien dicho Alcalde ¿A cuál de los dos equipos Le vas a hacer Domingo en el Super Bowl? Me gustan los dos Pero Tengo que decir Que a mí me gusta Kansas City Porque son AFC Y Miami Dolphins Mi querido Miami Dolphins Son parte de la AFC Así que siempre estoy Kansas City Chiefs Oye Alcalde Si ves el jugador ¿Cómo se llama? Mojón ¿Me le das el teléfono mío? Por favor Dile que me llame Está lindísimo el jugador ¿Cómo que se llama él? Es el quarterback Y se llama Mahomes ¿Ok? ¿No es Mojón? No Mahomes ¿Y qué estoy diciendo yo? Mahomes ¿Y eso es lo que dije? Mojón Yo no sé Está diciendo otra cosa Pero no es Mahomes El alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez Muchas gracias Mayor Thank you Gracias Gracias a ti Thank you And we are Super Bowl ready Siempre activo El mejor entretenimiento Y premios Los tiene Enrique Santos Tu mañana con Enrique Santos So Hay una En el estado de la Florida Se está reportando Que han despedido Esta mujer Una empleada De un daycare Por escribir En la barriga De un bebé Que ella estaba cuidando Le escribió Un mensaje A los padres Mamá No tengo pañales Por favor Lee Lee Mi informe O sea Todo eso Se lo escribió Desde el pechito Hasta el ombliguito Imagínense Cómo recibe la mamá A su hijo Cuando lo está bañando Supongo Cambiándolo Llevándolo al baño Lo que sea Y le ve ese mensaje Bueno Aparentemente Las notas Se las daban En un papel Y de repente Y de repente A esta empleada Le da por escribírselo En la barriguita O sea Para mí Sería Impresionante Tú como madre Tú como lo ves Si una de tus hijas Llega Cuando tú Esa edad Una de tus hijas Llega a la casa Con un mensaje Así semejante Escrito en su cuerpo O sea Qué humillante Para mí Para que Que le pongan Un tipo de De marcador De sharpie En la piel De un bebé Eso es horrible Se le puede irritar Eso es para partirle El brazo Que escribió eso Claro O sea Como si fuera Un qué Pero ni a un animal Le haces eso Julio Bueno Si fuera una madre Responsable Y se le ha dicho En papel Se le ha dicho En persona Y para llamarle La atención Era escribirle En el estómago No hay pretexto Es que no hay pretexto Pero en esta situación La mamá Viendo lo que ella posteó Dijo que veía A las profesoras Tienen el número de ellas No había necesidad Pero ya Pero lo que no me queda claro Ya el daycare Le había informado A los padres Que el niño Estaba llegando a daycare Sin pañales Dice Dice Bueno Lo que leí La nota Dice que no Y todos los días Ven a la profesora Van a la escuela Saben el número No era manera de hacerlo Dice aquí Todos los días Cuando recojo A Finn y a Milo Que son los niños De la guardería Ponen un informe Diario En la lonchera de Milo Dice que Que dice Que el estado De ánimo Se encontraba Ese día Con un informe Que dice El estado de ánimo De los niños Ese día A que hora Le cambiaron Los pañales Y si necesita Pañales O toballitas Que es algo muy normal Tú vas a un espacio En donde tienes Tu cobijita Su lonchera Su pañalera Y tiene un informe Ahí es que tú te puedes comunicar Claro Quizás cara a cara Tú no tienes El tiempo O para poder Tanto de los padres Como de los daycare De explicarle todo el día O tener una conversación larga Pero sí Tú puedes escribir Ponle letra ahí Una carta Y escribir un papelito Y ponerlo dentro De la lonchera Y así puede ser Como hacen todas las profesoras Pero no escribirle En el cuerpo De un baby No Enrique Es de muchos padres Y no decían todo Pero hay una cantidad De padres Que son bien descuidados Con su hijo Eso es verdad También hay que admitirlo Hay muchos papás Que no ponen atención Pero entonces ¿Qué harías tú Si eres empleada Del daycare? Lo esperas en la puerta Ok Y aunque esperes en la puerta Y le diga Y te sigan trayendo el baby Si los padres no tienen Para costear O para pagar El Los pañales Los pañales You ask them You don't assume You don't ride on The baby's body You break their arm bro Ok Otra opción A ver Dime Chumaderia Que tiene los ojos abiertos Bueno Porque supuestamente Estoy despierta ¿Cómo no va a tener los ojos abiertos? Pero digo yo Que los abriste más grandes Que querías decir algo Como plato Yo siendo la empleada De daycare Debo el niño Ahí en los pañales sucios Fó con popó y peste Y se los entrego Cuando vean Tú le haces eso Una semana entera A los padres Le entregas a la criatura Con los pañales Así todos apestosos Tú vas a ver Como ellos van a aprender No pero el baby sufre No Si claro El baby sufre Ay baby Tú sabes cuántos meses Duraba yo Con un pañal sucio Por eso saliste así Yo pensaba Que era un lunar Lo que tenía Mancha completa Yo creo que Chumalera actualmente Tiene un pañal sucio Ahora mismo Que no se ha cambiado Vamos a hablar de esto Más adelante 844-937-3674 Que nos llamen Los empleados Quiero hablar con empleados De los daycares Quiero hablar con los padres Que tienen a sus hijos También en un daycare You're probably dropping off Your kids right now Imagínate tú que esta tarde Y regresa a casa Un hijo o una hija tuya Escrita como un billboard Con un mensaje de la maestra Por todo el pecho de él o de ella Es Para mí esto no No I don't know how A human could justify that I don't know how Enrique Él es el rey del entretenimiento En tus mañanas Enrique Enrique Santos Ahora comienza La edición de Noticias Mucho estrés Con Nervioso Hernández ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Esa es para el final Eso no hay Estúpido 80 grados En temperatura máxima La mínima esta noche Bajando a 66 10% las posibilidades de lluvia La superestrella del hip hop Lula Chris Lula Chris Ajá Sorprendió a los estudiantes De HML Hialeah Miami Lakes Y fue a donar instrumentos Y mucho dinero 75 mil dólares Para que los muchachos Compren instrumentos Para que sigan sus estudios En la música Eso es muy bueno Yo también Soy fanático De Lula Chris ¿Cuál canta? When I move You move Just like this Just like that When I move You move Sí sabe Ajá Y el otro también Que me gusta I got hoes In different area codes 954-786-305 561 En West Palm Beach También When I move You move Just like that Just like that Gracias Lula Chris Por los recuerdos También mucho aceite Escuchando Lula Chris Las imágenes De vigilancia Muestran combustibles Saliendo del tanque Ilegal De una plataforma De un camión Un hombre En Eureka Drive En el área sur Del condado Miami-Dade Se presentó En la gasolinera Shell El tanque Porque Le estaba echando combustible Fue instalado Ilegalmente en la cama El flatbed Del pick-up truck Por favor No hagan eso Pueden causar problemas Explosiones Y muchos fuegos La Florida Power & Light FPL No hay nadie En la noticia Que pronunce mejor FPL Que yo Nervioso Hernández Escucha Florida Power & Light Pruebas Están probando Nuevos paneles solares Flotantes En un lago de Miami 402 paneles Que vamos a ver ahora Tirado de diferentes piscinas Me imagino que en el río de Miami En los patios de la casa Y en los lagos fake Árboles de papaya Que hay en Kendall Porque todo eso son lagos fake Pasamos con Choose My Lady Muchas gracias el técnico aquí Así me gusta que el noticiero Siempre esté ready to go Siempre ready Nunca in ready Pasamos ahora con Choose My Lady Que se encuentra tocando puertas En el área de Kendall A ver si los residentes Están dispuestos a poner Nuevos paneles solares Flotantes Detrás de sus casas Adelante Choose My Lady Gracias nervioso Efectivamente aquí me encuentro En el área de Kendall Ya lo dije Estoy hablando con los residentes A ver si están interesadas Ya lo dije estúpida En ellos poner paneles solares En sus casas Quizás en sus piscinas Y demás No Choose My Lady Nos hicieron mucho estrés Buenos días Buenos días Señora Usted está dispuesto A poner los paneles solares Bueno sí ¿De qué se trata? ¿Dónde hay que ponerlos? ¿Tú no sabes lo que es un panel? Es solar ¿Se pone su casa Para ahorrar electricidad? Ay señora Yo no tengo tiempo Para explicarlo No discuta No discuta con la gente Chumaleri Es muy temprano Es muy temprano para eso Chumaleri Pero nos hicieron mucho estrés Bueno Ay hola señora ¿Cómo está usted? Ay bien viejita ¿Usted es testigo de Jehová? No yo no soy testigo de Jehová ¿Cómo es que eres? Es un píjate a esta vieja Le quedan tres horas de vida Tres horas de vida Chumaleri Nos hicieron mucho estrés Aló sí Buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tú quieres señora? Quiero saber si usted está dispuesto A poner los paneles solares Yo no voy a poner ni píjate Chumaleri Mejor vete No toques más Aquí veo una extensión Este hombre Tiene un extension cord anaranjado Eso es ilegal Eso es ilegal De un apartamento a este otro apartamento Tócale Tócale Señor ¿Y esto que hay aquí? ¿La FPL estaba en esto? Este cable ¿Este cable? ¿Usted está tumbando electricidad a su vecino? No, no Eso no ¿Y qué es esto? Llevo a la policía Un chufle En chufle Sí, pero lo está tumbando No ¿Cómo que no? Eso no, no Eso es gratis Chumaleri Gratis porque tú no lo pagas Pero se lo estás robando A la patrulla No, yo no estoy Yo no me estoy haciendo pasar por la FPL No, no Alabaos a Dios Vamos, vamos No, anda aquí No, no, no Chope Coopera, coopera Chumaleri No No Uy, otra vez Que risa me da Graben, graben No le pasa por despertar a todo el mundo Aquí a esta hora Descadrana 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 Alborotado Gracias, gracias Chumaleri Si alguien está en el área Por favor, graben para Only in Date Y ahora pasamos con este nuevo segmento musical De mi música favorita Aquí en el noticiero Mucho Estrés Este es mi número uno Yes El número uno para música nueva Nervioso Hernández Get out the way Get out the way Get out the way Move Luda Chris Con música nueva Son al nuevo Como que no Get out the way Get out the way Bitch No se puede decir Ah, no puedo Pero nadie me dijo que no puedo decir Bitch Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Enrique Solo hits Y mucha diversión Escuchas a Enrique Santos Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica ¿Aló? Sí, con Victoria, por favor Sí, es la que habla ¿Cómo estás, Victoria? Mi nombre es Rudy ¿Usted recientemente aplicó Para un trabajo? Sí, apliqué para un trabajo Excelente En San Pedro, sí Ajá, pues mira La estoy llamando Porque hay una oportunidad De trabajo Para este fin de semana Que se acerca El Super Bowl ¿Usted está En la ciudad de Miami Donde se va a celebrar El Super Bowl este año? Sí Excelente Aquí en su aplicación No vi sus medidas ¿Me puede decir más o menos Cuánto pesa y su altura? Ah, peso 115 libras Y mi altura es 5, 3 5, 3, 115 Ah, tú eres bajita y flaca Sí Excelente Eso va perfecto Con este trabajito ¿No te importa trabajar Madrugadas? ¿Trabajar hasta tarde? No, no Sí, está bien Ok ¿Y te gusta que te paguen En efectivo? Sí Excelente ¿Pero por qué me están pidiendo La estatura Y cuánto estoy pesando Si yo apliqué Para cuidar a niños Ah, bueno Eso es para cuidar Niños grandes Este es para Este trabajo Para bailar Para bailar No, pero yo quería Un trabajo Para cuidar niños pequeños No, pero aquí Lo que estoy viendo Usted cayó en esta categoría Es part-time Exotic Dancer Para el Super Bowl O sea, bailarina exótica Para entretener hombres Durante el Super Bowl ¿Bailarina sorótica? No Exótica Exótica Es tripe Es tripe No, pero yo no voy a Mira para esto Dice que si yo quiero Porque yo para Piqué va a un trabajo De bailarina exótica ¿Quién está ahí contigo? No, ese es mi esposo Ponga los teléfonos Porque ¿Cómo me voy a trabajar en eso? Ponga su teléfonos Ponga su teléfonos Ponga ese tipo, chico Para romperle ¿De dónde está llamado el tipo? Puedo irle a romperle la cabeza Déjala con él Déjala con él Espérate Él sirve para hacer security Con esa guapería Que tiene él encima Cuadra perfecto Para hacer security Oye compadre ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Este fin de semana Estamos buscando personal también Si yo sé Si yo sé Cuando tú estás llamando Voy a ir a romperte la cabeza ¿Pero y eso por qué? Pate de respeto Lo que tú ha hecho Pero no señor Si ella no está interesada Entonces vamos a ponerle a usted A bailar entonces No le interesa El trabajo de security No a bailar La que tiene que ponerle a bailar Es a tu mamá Y a tu familia Oye crees que Tengo a mi madre Y mi abuela bailando Este fin de semana Y todas mis primas Y mis tías también No hay problema Si tú tienes que ponerle a bailar Pues ahí tú no vas a cogerla para él No oye Tranquilízate Tranquilízate Obvíate Es más a la talla No voy a hacer una cosa Hay un bar gay Yo estoy más tranquilo que una foto Hay un bar gay Que está buscando bailar Y él está bien Tú puedes ir a enseñar Oye Yo no tengo fondillo bro El fondillo mío Lo es en Cuba Cuando salí para acá Oye La clavada telefónica Te saluda Enrique Santos Enrique Tú estás loco Me tenía ya esperado Era que ustedes no se cansan De joder a la gente ¿Te interesa el trabajo De stripper En la barra gay o no? No Que me va a interesar De qué Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Good morning Ven a misa Tienes que escuchar esto Quiero escucharlo Además maestra embarazada Despedida de colegio católico Podría demandar ¿Enterese por qué? Han captado a Rosalía Y a Dua Lipa Lanzando dinero A strippers En Los Ángeles Después de los Grammy La semana pasada Y se ha formado Tremendo escándalo Hay algunos fans Que las tildan ahora De hipócritas Y escuchen esto Ya sé Expulsan A una empleada De una guardería Por escribir En la barriguita De un bebé Mamá No tengo pañales Vamos a cubrir Todo esto Pero quiero tu opinión Acerca de esta mujer Que han expulsado La votaron De este daycare Es perdonable Tú como padre Que llame a la gente Que trabaja en un daycare ¿Cómo manejan esto Cuando hay un padre Que no entiende Que hace falta Que el niño Está necesitado de algo Y que llame a los padres ¿Cómo te sentirías tú Que una empleada De un daycare Le escriba Con un marcador En la barriga De tu hijo O tu hija 844-937-3674 Las y 35 De esta hora No te puedes perder La clavada telefónica Está comiquísima Hay una agencia de empleo Que está llamando A una mujer Para ofrecerle trabajo Como stripper Pero a su esposo No le cuadra Esta cuestión No le gusta ¿Pero por qué me están pidiendo La estatura Y cuánto estoy pensando Si yo apliqué Para cuidar a niños No, pero aquí Lo que estoy viendo Usted cayó En esta categoría Es part-time Exotic Dancer ¿Bailarina Soror Exótica Exótica Oye compadre Acá está llamando A mi mujer Para decirle Que bailarina Exótica Esa aplicó Para un trabajo De cuidar a niños Oye esa guapería Que tienes tú ahí Está perfecta Para la posición De security Para el Super Bowl De la risa Con la clavada telefónica A las y treinta y cinco De esta hora Con Enrique Santos Ayer vi un tweet Que era supuestamente De la cuenta De Corona La cervecería Diciendo Nosotros no estamos Vinculados con el Coronavirus Pero eso era Fake ¿Verdad Harrow? We debunked that Sí Porque había un tweet Y cuando yo entré Al Twitter De Corona No han postado anything Desde 2017 Están como desconectados Del Twitter De eso era fake news No pero Harrow confirmó Que no era Efectivamente Que no era de Corona Ese statement Pero bueno Pero hay mucha gente Y los memes Se ven también En las redes sociales Donde mucha gente Dicen Y puedes ver Algunos de ellos En mi Instagram At Enrique Santos Como que la cerveza Corona Tiene algo que ver Con el Coronavirus Nada Pero las búsquedas En Google De la palabra Corona Beer Y si lo entiendo Se dispararon Gina Porque es Corona Beer Rus Virus O sea como que viene De virus 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 No pero si la pronuncias En español Puede ser Coronavirus Pero Virus Eh Ya Bueno mira I'm sorry Gina está tratando De hacer el vínculo Pero yo no lo veo Uno tiene que estar Bien 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 borracho Para Beer Y Beer Virus Oh no No suena bien Bueno Es una de las búsquedas Más altas En Google Coronavirus Virus Alguien Se pegó Con el Powerball Who are you Who are you No fuimos Queremos conocerte Porque nosotros no fuimos No La lotería del Powerball Anunció Que un solo boleto Vendido en la Florida Es el ganador Del premio mayor De este sorteo De la noche De anoche Se estima que 396 millones De dólares Podrían entregarse Mira si el La persona El ganador Que debe tener Muy buen corazón Y ya lo quiero Desde ahorita Podría cobrar 276 millones De dólares Si se cobra En efectivo Si lo cobra De un golpe Y los números Fueron 9 12 15 31 60 Ya te importa Ya te lo ganó Ya Si ya esos números Se pegaron Yo no creo que esos números Vuelvan a salir Aunque hay gente Que juegan los mismos números Siempre Y a veces han ganado Más que una vez Oye pero también Hay gente que ganan Un millón Cuando pegas Creo que son los cinco números Sin el Powerball Y o sea que hay otros premios So you never know And you never know Lo que vas a escuchar Cuando vas a una misa Holy Tusa Aunque parece algo Completamente O sea Demente O parece un chiste No es un chiste Este Cura Ha cantado La Tusa Con todos sus feligreses En plena Plena misa Escucha esto Escucha 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 No way I'm sorry ¿Es en serio? Oye es que me duele la cabeza De reírme tanto Y puedes ver el video Mi Instagram ahora mismo At Enrique Santos Algunos de los comentarios Hay alguien que me ha escrito aquí Que ha dicho Por favor Señor Ven ya Hurry Come O sea Come back Ven a salvarnos Estamos mal A ver Jaro Pero esa canción La tienes ya puesta En el librito Que está ahí Siempre al lado de la Biblia Y la pregunta es ¿A quién le da la depresión? ¿Al cura? ¿O a la gente? Bueno Se han escuchado versiones De canciones famosas Que hacen como una versión Para la iglesia Pero esto es la canción full Hay música moderna Cristiana Hay tremendo mercado También para eso Y hay gente que Le gusta el ritmo De algunas canciones Pero no le gustan Las palabras que están diciendo Entonces las tienen Con palabras religiosas ¿Quién habrá hecho La parte de Nicki Minaj? Yo quiero No es la parte La parte donde dice Pero desde todo Este jump Por nada Ahora Chica mala Algo así Suena igualita Que me llame el padre Vamos a The Mexican Nicki Minaj Ladies and gentlemen Mira Yo digo que escribamos Cambiamos las letras Las ponemos Esa misma canción Pero cristiana A ver si los pegamos ¿Cómo sería? Algo de Bueno Hay que producirla Dale Julio Dale Julio Dame un ejemplo Dame un ejemplo Canta, canta Me gusta la música cristiana Te veo por la ventana No, no, no Por la ventana no Reggaetón Ok baby Let's stop Let's go from the beginning Ladies and gentlemen Les presentes You've heard of Nicki Minaj Pero yo te presento Mexi Minaj Gina Ulmos Dale Mexi Minaj Que sea cristiana Cristiano A la voz y a Dios Ahí va Todo el mundo Aplausos Manos arriba Praise the Lord Ya no tiene excusa Me voy para la misa Aunque me fue de jarra Hoy voy a Hoy voy a orar La ofrenda Con el pastor Que es bien buena onda Se pone a rapear Con toda la gente Y el rosario Voy a orar Rezar Y el rosario Voy a rezar Un padre nuestro Voy a gritar Pero si me llega Oración No, no Ahí será Yo me arrodillo A Jesús Y al Espíritu Santo Por los pecados Que hice ayer Y mira que Gina Pegó ayer Puedes ver el video Mi Instagram Matt Enrique Santos Como The Strippers Le bailaron a Gina Ulmos Gina nunca Nunca vio Ella miró hacia el techo Pero si tocó bastante Mentiroso Y gritó de esta manera Escucha los gritos Escucha los gritos De Gina y él Con los strippers ¿Qué clase de animales es ese? Eso fue un exorcismo Que le hicieron Muchachos Ahí suena que le salieron Todos los demonios Todos los demonios Puro relajo Enrique Sancos Tu mañana con Enrique Santos Ok, buenos días Una empleada de un daycare Ha sido despedida Porque ella decidió Escribirle un mensaje Comunicarse con los padres De este baby Escribiéndole con un marcador En la barriga Un mensaje Acerca de los pañales Porque ellos no le enviaron Pañales nuevos Al baby I just want to know ¿Qué harías tú? Si tu hijo O hija Regresa O tú los recoges Del daycare Y te das cuenta Cuando llegas a la casa Que le levantas la camisita Que está escrito En la barriga de ellos Un mensaje De parte de la persona Que está ahí para cuidarlos 844-937-3674 844-937-3674 Julio Buenos días Sí, buenos días ¿Qué harías tú, Julio? Yo no soy padre Y esto me tiene a mí indignado Bueno, papá Yo soy bueno Enrique Un beso a todos ustedes Mi hermano Agradecerle la labor Que están haciendo a diario Gracias a ti Siempre buena onda Buenas vibras Para ti también Julio Tú pediste el beso Pero yo Tiene una voz muy sexy Yo te envío Un saludito De lengua digital Dame lengua Yo vivo En la 71 Y calling De Miami Beach ¿Eso no es la zona gay? ¿Eso no es la zona gay? ¿Nordish? Trabajo en social En el restaurante de social De la 8 and drive Y la 8 Ahí me vas a ver a diario Pues voy a pasar a verte Cuando quiera Pasa por ahí Ustedes pueden recordar Ustedes cuadren el date ese Para el Super Bowl weekend Después Julio ¿Tú eres padre, Julio? Sí, yo tengo una nena De 18 años Y un nene De 12 años, hermano ¿Qué harías tú Si tú cuando al daycare Vas a recoger A una criatura tuya Y alguien la ha escrito Con un marcador Así en la barriga? Mira, Enriquito Esto es un país Que tú sabes Que es un poco complicado Con esta serie de cosas Yo siempre estoy en contra Yo siempre estoy en contra De la violencia Y siempre estoy en contra De las cosas negativas Tú sabes Pero Si hay algo Que yo extraño de Cuba Es por estas cosas En Cuba ella hace eso Y yo estoy seguro Que una madre Le rompe la boca En la puerta del que Sí, sí, sí Se arregla ahí mismo Sin ningún tipo de muebles Sin ningún tipo de nada Aquí las cosas Son un poco más complicadas Aquí las cosas Son un poco más difíciles A raíz de eso Ella tenía que haber Portado por otra razón Si la madre no tenía Pañales para el nene Sus razones tendrá, bro Aquí hay miles de gente Que tiene miles de necesidades Por lo que sea Si está en cerca Con la droga Si está en cerca Con la bebida O porque es una despreocupada Hay miles de formas De métodos Para solucionar ese problema ¿Cómo ella le va a escribir A un inocente En la barriga Que no tengo pañales, man? Sí, oye, yo no sé Te vas a romper de la boca Yo me quito el sombrero Ante todos ustedes Que son padres Porque tienen una paciencia Y tienen que tener Un nivel de No sé cómo lo hacen Si yo me pongo nervioso Y esto me pone mal Me revuelve el estómago Y no soy padre Y no puedo ponerme En los zapatos de ustedes Que tienen O por obligación En un momento dado A dejar a sus hijos En el cuido De otra persona Y sin saber Y sabiendo que hay Tanta gente HP en el mundo Hay tanta gente Que se aprovechan De estos niños Cuando no hay otra gente Que sacan sus frustraciones En estas criaturas ¿Cuántos videos No se ha visto De vigilancia Así en un daycare Que de repente Los golpean Y también la gente Y no termina Estamos hablando De los niños Pero no termina Con los niños Comienza con los niños Termina con los ancianos También Que tú ves gente Que están cuidando A las personas De la tercera edad Y porque Esas personas Los pobres Ya están mal Tienen Alzheimer No tienen los reflejos De antes No se mueven tan rápido A veces los empujan Le caen a golpe Entonces Una persona Que está bien Que está sana Tú sabes Que saque sus frustraciones En una persona Que no se pueda defender Que feo se ve eso Julio Gracias por llamar Ahí está Noelia Buenos días Noelia Tú antes trabajabas En un daycare Hace mucho tiempo Sí Ahora no ejerzo Directamente en una clase Pero trabajo Con grupos de maestras Ahora Noelia Pues número uno Tienes que tener Tremenda paciencia Porque lidiar con los niños No es fácil Pero entonces Si tú sabes Y reconoces Que tú no das la talla Para ese tipo de trabajo No apliques Claro No debes estar ahí Si te gusta darle golpe a la gente Ve y aplica en el UFC Métete a boxeador Exacto Mira yo te voy a decir una cosa Yo también escuché la noticia Y yo pensaba Que lo había escuchado todo Y sencillamente Te quedas Que ni para el libro de Guinness Puedes poner una barbarie Una cosa tan aberrante Como esta Tú le preguntabas Al señor anterior Y uno también es papá Uno puede estar de los dos lados Definitivamente Estamos en un país Donde no podemos tomarnos La justicia Por nuestras manos Pero como papá Si me preguntases a mí Yo sí me encargaría Bajo cualquier Este Apropiada ley O con los recursos que haya Que esa persona no ejerza Más Nunca Absolutamente O sea Esa persona Sencillamente Está Mira Fuera de todo Fuera de todo ¿Cómo se le ocurre? Ni siquiera pensó Que colocarle la tinta De ese marcador Le ha podido dar una reacción A ese niño Y ves tú a saber Ay, qué exagerado La tinta En este país Todo le da Los niños Son alérgicos Que la tinta Le tocó un rach Ay Claro que sí Estoy contigo Déjame decirte Déjame decirte Que se han visto cosas En segundos Y la gente a veces No se imagina Lo que puede pasar Con un niño En segundos Ahora Definitivamente Desde el otro punto de vista Existen miles De maneras De hacer llegar El mensaje Y si tú No has agotado Todas las maneras De hacer llegar El mensaje Está entonces La otra La otra parte Que es precisamente Como también decía El señor anterior ¿Quién le ha preguntado A esa persona Si es que está Careciendo de recursos? ¿Entiendes? ¿Dónde Dónde Dónde estaba el niño? Tú tienes dinero Para pagar ese lugar Y de pronto no tienes Dinero para estas cosas Existen programas más Existen programas Gratuitos también O sea Existen muchas Maneras Pero Sencillamente Esto es una barbaridad Una barbaridad Es una barbaridad Inactable Y que esta persona No debería ejercer Más nunca La carrera Que se vaya a decir Good morning En Walmart A mí Ni valga la cuña Y si es que aguanta Ese tipo de trabajo Porque si tú te pones A pensar Esto se trata También del respeto Y de dignidad De un ser humano ¿Tú sabes quién Le escribía En los cuerpos A la gente Antes de mandarlos A fusilar A los judíos ¿Sabes? Eso es humillante No haces eso A otro humano Esa persona Es que lo dije Es que no se me ocurre Si yo estoy cuidando A un niño Yo no puedo Yo busco ayuda Óyeme No sé qué hacer A los padres Hay que hablar con ellos Y me paro Si estoy en el daycare Y los padres No hacen caso Que supuestamente La empleada del daycare Le había enviado No sé cuántos mensajitos De los padres Y los padres No acababan De enviar los pañales Caramba Entonces si yo Soy una persona Responsable Un buen ser humano Me paro en la puerta Del daycare Espero al padre Para hablar con él O con ella Cuando van a recoger El baby Y ahí cuadramos Y si no hay 20 mil cosas Como Noelia Acaba de explicar También Que se puede resolver O hacer otro tipo De arreglos Si es que no tienen Los recursos Para comprar pañales nuevos La mamá explicó En su cuenta de Facebook Cuando publicó Esta foto Con la barriguita Del bebé Dice Soy una madre soltera Tengo dos hijos Trabajo full time Y desgraciadamente Pues entiendo yo No debe de tener Los recursos Para llevarle los pañales Nada justifica Lo que pasó aquí Si no Sabes que Lo que hace el daycare Es son 180 dólares Por el cuido de tu bebé Más los 30 dólares Por decir Una cantidad Los pañales son caros También Y entiendo que el daycare Es una pérdida Para ellos Pero decirle Oye son 20 dólares extras Por los pañales Que no le has traído Bueno Tenemos que tomar un break Si puedes seguir opinando En mis redes sociales Tengo la foto del niño Ahora mismo Mi Instagram At Enrique Santos Ahí puedes opinar también ¿Qué harías tú Si alguien le hace esto A un hijo tuyo? Una empleada de un daycare Fue despedida Por escribir En la barriga De un bebé Entonces lo que le hace falta La madre Entonces si no tiene Para los pampes Que le des menos de comer Para que el niño Ensucie menos Eso es lo que hace falta Eso no es la solución Eso no es la solución Enrique Frank Sí Buena Frank ¿Cómo está? Mi nombre es Robertico Yo soy su nuevo vecino Yo te vi el otro día En el ascensor Y que estaba subiendo Con el sofá ¿Me saludaste así de lejos? No sé si te acuerdas Sí, sí, sí ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Todo bien Oye, perdóname el atrevimiento Hablé con el manager Yo soy nuevo aquí Y el manager me dijo Que todo el mundo Era muy amable aquí Y eso Ven acá tú El domingo El domingo Por casualidad Tú vas a ver el Super Bowl Ahí en casa Sí Tengo invitados Aquí en la casa Sí, sí Pero ven acá ¿Cómo tú conseguiste Mi número? En la oficina del manager Me dieron el listado Desde todos los apartamentos Y eso ¿Y tú estás a dónde? ¿Al lado? ¿En el apartamento Aquí al lado? Aquí al lado En el 314 Me acabo de mudar Hubo un movimiento Aquí el otro día Sí me acuerdo Del sofá y eso Sí, sí Pero bueno Sí, sí Voy a ver el Super Bowl Aquí en la casa Tengo invitados aquí Frank No sé qué ¿En qué te puede ayudar? Bueno mira mi hermano Te voy a decir sinceramente Lo que está pasando Es que el cable No me lo instalan Hasta la semana que viene Y yo aquí estoy solo Entonces no sé Si existe la posibilidad Si tengas espacio ahí De que yo Pase por tu apartamento A ver el Super Bowl Yo sé que es un poco Atrevido de mi parte Pero no te preocupes Yo llevo cerveza Traigo copero con la comida Lo que haga falta Tranquilo, tranquilo Ven para acá Ven para acá No hay problema Verdad Oye hermano ¿Aquí nos acomodamos? Oye de verdad Que te lo voy a agradecer Porque aquí estoy solo ¿Me explico? Entonces nadie Yo sé Yo sé cómo es eso No, no, dale Ven para acá No te preocupes Que aquí nos acomodamos Y aquí la vamos a pasar bien Qué buena gente tú eres De verdad De corazón te lo agradezco ¿Cómo a qué hora te caigo por ahí? Por ahí tipo Una de la tarde Ya estamos aquí arrancando Te esperamos por acá Gracias mi hermano Ahí nos vemos el domingo entonces Ok mi hermano Nos vemos Gracias Hola Frank es Robertico de nuevo Ah Robert ¿Cómo estás viejo? Bien Pipo Mira acerca de la fiesta del Super Bowl Gracias por la invitación Quería saber Porque mi primo se enteró Y él no quería ver el Super Bowl solo Entonces ¿Puedo llegarte ahí con mi primo? Solamente somos el primo El primo mío y yo Yo traigo cerveza y eso Bueno hermano Yo pensé que eras tú solo Pero bueno Si es tú y él No hay problema Gracias Frank Hay el primo para acá también Nos vemos domingo Gracias papi Nos vemos domingo Como a la 1 de la tarde Ok No 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 Tranquilo Aquí nos vemos Gracias mi hermano Vamos a añadir más gente Vamos a llevar más gente A ver qué pasa ¿Aló? Frank Robertico de nuevo Dime Robert Mira Le invité al primo Él está Él aceptó Que cómo no Él quiere ir también Pero quiere saber Si puede ir con su novia Su novia Y un compañero gay del trabajo Porque él no sé si va Él solo La novia después Recién Recién hablamos un rato Y te planteé Bueno tú estás bien El primo Pero ahora no eres tú Y el primo Ahora son el socio Ya son cuatro personas Ya hermano No 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 Entonces soy yo Mi primo La novia de él Y un compañero gay Del trabajo de ella El tipo súper simpático Chistoso No 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 Pero oye hermano Pero oye Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Dime Dime Yo te voy a aceptar eso Pero por favor Tú sabes Tú eres mi vecino Y no nos conocemos Y eso Tú sabes Pero ya O sea cuatro personas Gracias Frank Tranquilo Nos vemos el domingo a la una Gracias Lo estoy haciendo Porque quiero una buena relación Con ti y eso Pero ya no De verdad que tú eres un tipo Vaya Increíble Te lo agradezco El alma Porque aquí estoy solo Gracias Nos vemos el domingo a la una Ok ok Bueno Más Más gente Más gente Más gente Hasta que explote Vamos Aló Frank Robertico Aquí al lado Dime Robert Ah Cómo está Mira Se me complicó aquí un poquitico la cosa Pero no hay problema Mira Quiero saber Si no hay ningún tipo de problema Que yo te caiga ahí con mi primo Y su novia Y el compañero gay Del trabajo Y el novio Del compañero del trabajo De la novia de mi primo Oye Robert Me has llamado ya Cuatro veces Me estás cambiando las cosas Me llamaste por la mañana Ahora Me has llenado No puedo mi hermano No puedo Está bueno ya Es más mira No vas a venir ni tú ni nadie Ya No viene nadie Porque empezamos contigo Y ya me quieres traer a todos los barrios para acá Entonces no 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 Ya no Mira Vamos a suspenderles Tú me invitaste Y yo te confirmé Que iba a estar el domingo A la una de la tarde Tú no me puedes hacer esto Ahora Déjamelo a la mano Eso fue tú Y a lo mejor el primo tuyo Pero ahora es el primo El macho El otro El macho del otro Ya está bueno ya hermano Ya No viene ni tú Ni el macho Ni la mujer del macho Ya veo Tú lo que eres homofóbico Lo que no quieres es el compañero gay El novio No 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 Homofóbico no compadre Que tú me llamas El llamado 20 veces El 10 perdido de la mañana Contigo en el teléfono Que es este Que es el otro Que es el otro No te tengo miedo ¿Qué? Que no te tengo miedo a ti No, no, no Dale Sale Dale ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te veo? Yo estoy aquí en la emisora de radio Con Enrique Santos Es una clavada telefónica Ay, carajo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos ¡Enrique Santos! Good morning Feliz jueves Jueves presocial 30 de enero Se acaba el mes Se acaba el mes Y ya a doblar la esquina Este fin de semana Le damos la bienvenida Al mes de febrero Y Super Bowl Es este domingo Por supuesto Retiran apoyo millonario A escuelas del estado De la Florida Por discriminar A alumnos homosexuales Escuchen Shag hará donación A familias De las víctimas Del accidente En el que murió Kobe Bryant Pizza Hut Dará dos años Two years De pizza Completamente gratis A la primera pareja Que tenga gemelos Durante el Super Bowl Este domingo Uy Podría ser Enrique Iglesias ¿Pero es para hacerlo O que ya tengan que comprar? No, ya está en el horno Yo me acuesto ahora mismo Hombre cae de espaldas Al saber cuánto vale Su antiguo Rolex En Puerto Rico Sale la noticia De que la casa De los padres De Anuel AA Fue tiroteada Mariah Carey Se suma al Dolly Parton Challenge Con fotos De sus exparejas Oye Han captado a Rosalía Y a Dua Lipa Lanzando dinero A strippers Y algunas personas La están criticando A ellas dos Incluso Algunas personas Aseguran y dicen Que son hipócritas ¿Por qué? Te traemos los detalles A continuación A las 35 de esta hora No te vayas a perder La clavada telefónica Robertico Que está llamando Su nuevo vecino Para ver si puede ir A su casa Para ver el Super Bowl Este domingo Ya que Él no tiene cable Aló Frank Robertico Aquí al lado Dime Robert Quiero saber Si no hay ningún tipo De problema Que yo te caiga ahí Con mi primo Y su novia Y el compañero Que es el trabajo Y el novio Del compañero del trabajo De la novia de mi primo Ya está bueno ya Oye, baja la voz No me grites Yo a ti no te estoy gritando No me grites Si me vean en el pasillo Si me vean en el pasillo otra vez Mira para el lado No quiero que me vean ¡Bravo! ¡Cab*** de la risa! Con la clavada telefónica A las 35 de esta hora Con Enrique Santos Mira, wow ¿Qué se conoce Del tiroteo en Puerto Rico? Muy poco Hay fotos Hay fotos Se ve en la casa De los padres De Anuel En Puerto Rico Con un carro afuera Totalmente balaseado Ahí Bueno, en realidad No hay más información Que esa Lo que sí es que La última foto De Anuel En sus redes Está pues muy tranquilo Está muy tranquilo Encima de un carro Me parece Junto a un amigo suyo Ese Niengo Flow Ese Niengo Flow Están los dos ahí Tirándose una foto Sacando el dedo del medio Exacto Eso que No sé si esa foto Se subió antes del tiroteo Después Si fue después del tiroteo Quizás como el diciendo Toma el dedo del medio Para cualquiera Que le hizo eso A mis padres En Puerto Rico La policía La policía sigue investigando Por allá Bueno, las autoridades Esperan que los padres De Anuel AA Regresen a Puerto Rico Para entrevistarlos Porque aparentemente No estaban en la casa En ese momento Gracias a Dios No estaban O estaban No está muy clara La situación Los hechos fueron A la una de la mañana El miércoles Por motivos que aún Se desconocen Han retirado apoyo Millonario A las escuelas De la Florida Por discriminación A alumnos homosexuales Es un banco De aquí del país Que retiró su apoyo Y esto debido A la existencia De denuncias De discriminación De estudiantes De la comunidad LGBT Mira Y conozco Algunos de los De la gente Que dirigen No el dueño Los dueños Pero muchos Que dirigen Fifth Third Bank Que es muy popular En el lado noroeste De los Estados Unidos En el área de New York Muchos de nuestros gente En esa área Conocen el Fifth Third Bank ¿Es el Fifth o el Third? No, es el Fifth Third Bank Si, siempre está El First Bank O First Church Oh, but what are The Fifth Third Bank So, they're inclusive And they don't You know They don't want to have Anything to do with it So, good for them Shaq Va a hacer la donación Él está haciendo Y hace todos los años Durante el Super Bowl Hace este gran evento Una fiesta Una gran fiesta Y es muy lucrativo Hace dinero Y eso Ahora 100% de las ganancias Van ahí para las víctimas De el helicopter crash Que mató Que cobró La vida de Kobe Bryant Y su hija Y los otros tripulantes Esta fiesta Como sabemos Pues ya estaba programada Desde hace rato Dijo ¿Saben qué? Kobe quería que siguiéramos Su legado Y celebráramos la vida Vamos a hacer una fiesta Sí Pero todo lo que se recaude Va a ser Como bien dijo Enrique Para las familias De los otros tripulantes Bueno, para aquellos que van Y tienen programado Ir al Shaq's Funhouse Just know that you're doing A good deed For the victims To the helicopter crash De Kobe Bryant Y bueno Si quieres pizza Si eres amante de la pizza Así como yo Pizza Le está regalando dos Dos años de pizza gratis A la primera pareja Que tenga gemelos Durante el Super Bowl Para aclarar a Choose My Lady Y no es para aquellos Que se acuestan a hacer gemelos Es para los gemelos Que nazcan Durante el Super Bowl Durante el Super Bowl So I don't know how you prove that You gotta like film Tienes que firmar el fenómeno The birth Y a la misma vez tener ahí Poder probar en un No sé Un iPhone Que te diga la fecha y la hora Una tele Y una televisión Que se pueda ver el juego En la sala de delivery Hay televisión O hay que llegar al estadio Y parir ahí En el 50 y al 9 Si los gemelos Nacen entre 6 y media Y 8 y media Nacieron durante el Super Bowl Porque el Super Bowl Comienza a las 6 6.30 de la tarde Y no solamente van a regalar Dos años de pizza gratis Además los padres ganadores Van a recibir dos boletos Para el Super Bowl Del año que viene Eso Pretty cool Y 22 mil dólares Para la educación de los bebés Van a tener que mandar un tweet Tagueando por supuesto A Pizza Hut Y poniendo la hora En que nacieron sus bebés Con una foto Todo eso Mientras estás pariendo Por favor Pizza Hut Tranquilos Y bueno Y cuando la persona gane Me imagino que se va a desmayar Como se desmayó este hombre Que está viral Esta cuestión El hombre le regala un Rolex Y el tipo se desmaya Puedes ver el video Mi Instagram At Enrique Santos Y no es cualquier Rolex Tiene un gran valor Gina Oh my God Está valuado en 200 mil dólares Ok Este reloj Podría aparte Ser vendido O sea Él lo podría vender Por 400 mil dólares Y puede ser Que algunos piensan Que puede llegar Hasta 700 mil dólares Que es tan especial De esto They call it the oyster It's a very El reloj Bueno También es viejito También es del año 1974 ¿Pero sabes cuánto pagó por él? ¿Cuánto? Solamente 345 dólares Ah Por eso se desmayó Cuando él se dio cuenta Imagínate Eso no fue un gift No fue un regalo No Lo compró El reloj En tres y pico Trescientos y pico de dólares Y tiene un valor de Dos mil Y puede ser que Llega a tener un valor De 700 mil dólares Puedes ver el video Mi Instagram At Enrique Santos Ya sabemos El Dolly Parton Challenge Que es poner diferentes fotos De diferentes redes sociales Y como uno se presenta Y la diferencia que hay Entre tu foto de LinkedIn A tu foto de Instagram Lo comenzó La famosa cantante Dolly Parton Nosotros decimos El mismo también Dolly Parton Hice así No me ven Porque estamos en estos radios Pero hice así Porque bueno Ella es muy voluptuosa En los pechos Ella tiene una gran pechonalidad Dolly Parton Y siempre trabajando 9 a 5 Si quieres música Sabes quién es Dolly Parton Ella es increíble Mariah Carey Acaba de hacer Su propio Dolly Parton Challenge Lo que me llamó la atención Es que Luis Miguel No está en una de las fotos Incluyó todos sus exes Incluyendo todo Pero no a Luis Miguel Esto va a causar Mucha controversia Porque la primera foto Que viene siendo Como la del negocio Yo así lo veo Mira LinkedIn Que es presentarte En el negocio En tu vida Pues en tu vida laboral De carrera Le está dando la mano A Tommy Motola Ok Como diciendo Con este es con el que hice Mi negocio Para mí que ella quiere Regresar con Tommy Motola Ahora el de Facebook Es con Espérense tantito Nick Cannon Nick Cannon El otro La otra es con Brian Tanaka Pero que es un Bailarín Pero cuál puso De Tinder Ella Ella en bikini Guapísima Buenísima Está en el mercado Ella está en plan De búsqueda Tú tienes que interpretar Los posts de las mujeres Yo lo hago Muy bien ahí Y el hecho de que No incluyo a Luis Miguel Yo creo que ella Lo que quiere es regresar Con Luis Miguel Es mi teoría solamente ¿Tú no crees? Claro que no No ¿Es eso ¿Es eso Mariah Carey? Sí ¿Qué canción es esta? Honey 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 I'm sorry Luis Miguel ¿Cómo dice? Eso no va a funcionar Oye Han captado La Rosalía Rosalía y Dua Lipa El domingo pasado Después de los Grammys ¿Qué hicieron? Se fueron a un strip club En California En Los Ángeles Se fueron también No se fueron solas Se fueron con Lizzo Y también se fueron Con Leonardo's X Ahí alguien empezó a grabar Porque dijeron Wow look Están estos artistas Aquí tirándole dinero A estas mujeres Que están mediando El trasero Y ahora El video está viral Y están criticando A Dua Lipa Y a Rosalía Algunas personas Fans de ellas Están súper molestos Es una cosa Que yo encuentro Bastante estúpida Pero bueno Hoy en día Todavía se molesta De cualquier tipo de cosa Oh yes Muchos fans Consideran que esto Es una fuerte contradicción Con los valores feministas Que ambas representan En su música Tú como lo ves 844-937-3674 Puedes ver el video Si no lo has visto Está viral Ahora mi Instagram At Enrique Santos Es Rosalía Y a Dua Lipa Lanzando dinero A strippers And this is strip club I love Dua Lipa She says Rosalía Ni hablar Let's hear some Dua Lipa Here What do you think 844 Yes Enrique 844-937-3674 Puedes opinar también Por el mensaje de texto 23813 Envía mensaje de texto Al 23813 Enrique Este es el show Que te relaja Del estrés del tráfico Enrique Santos Tu mañana con Enrique Santos Han captado a Rosalía Y a Dua Lipa Lanzando dinero A strippers Esto pasó el domingo Aparentemente fue Inmediatamente después De los Grammys Salieron a festejar Y ahora muchos fans Están considerando Que esto es una fuerte Contradicción A lo que representan Estas dos mujeres En su música De la mujer Empoderarse De la mujer De ellas mismas Que tú sabes Todas las cosas Pro-woman De los valores feministas ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es Yo no lo veo Pero bueno Me gustaría tu opinión 844-937-3674 Ahí está Siria Oye Esto es lejísimo Hasta en Siria Nos escucha Y hasta allá Oye ¿Qué se llama Siria? Adelante Siria Demasiado ¿Cómo estás? Hola, buenos días Good morning Por la mañana Con respecto a lo que Están hablando Yo pienso que Es que nos estamos Olvidando Estamos sobrepensando Las cosas Siempre O sea No digo que Que las mujeres Claro Nos protegemos Y eso Pero Creo que estamos Siendo oversensitive They're just having fun Stop overthinking To being so sensitive That's what I think Exactly En Siria Let me just pause here For a second Porque estoy viendo Despierta América Acaba de cubrir la noticia El video está viral Si no lo has visto Lo puedes ver en mi Instagram Ahora At Enrique Santos Y ahí lo vas a ver Ahí vas a ver la carne Si quieres ver la carne Con papa Vas a ver la carne Con papa Que están dos mujeres Están en cuatro Se están meneando Y Rosalía Dua Lipa Lo están gozando Y le están lanzando dinero Con altura Con mucha altura Con altura Pero Bueno Nosotros estamos enseñando El video con altura Despierta América Lo censuró Si Si tú Estabas viendo Despierta América Para tu abuela Tu abuela lo vio bloqueado Tu sabes Si le ponen unas Unas marcas negras Aquí te lo estamos enseñando Pero aquí se le vio la cara A como se llama En Despierta América A Carla A Raúl Carla y Raúl Raúl tenía ganas De ver esas nalgas Pero Enrique Estamos hablando de Univision Que le gusta censurar a todos Bueno pero no Pero tienen que hacerlo Porque tu sabes Mi abuela ve eso Puede ser que le dé un heart attack So quien está viendo Despierta América Nuestras abuelas Ok So Carla y Raúl Si No tanto Carla Carla Yo veo Despierta América Y veo Un Nuevo Día Mute Así lo vemos nosotros Porque estamos en la radio Hablándolo a ustedes Pero se le vio en la cara Claramente a Raúl Que él quería ver esas nalgas Como que quiten esa bandera Como que quiten Le pusieron una caja negra ¿Por qué tiene que ser negra la caja? Para que no se le viera la caja Estoy ofendida a la caja Que usa Despierta América Para tapar las nalgas ¿Por qué no es blanca? ¿Por qué no es color café? ¿Por qué tiene que ser negra la caja? State quieta niña No es nada de racismo State quieta Pero tú ves Así mismo son la gente Se ofende por cualquier tipo de cosa Yo no veo el problema aquí Yo estoy contigo Siria Están diciendo que hay explotación A las mujeres Que la lucha de clases Una cosa no tiene nada que ver Con la otra Exactamente Tú no puedes salir De una protesta de peta Que no maten a los animales Y después cuando salga de la protesta Te meten a un restaurante A bajarte un churraco No, no, pero eso Pero no It's not being a hypocrite And I hate that word Why are they saying they're hypocrites En la música de ellos Y ellas representan a la mujer Lo que es la mujer ¿Qué hay de malo De que ellos vayan Y disfruten a otras mujeres bailar? Eso es un arte You don't go to a strip club to paint Like You go to a strip club To see women Harold Y tú que ha ido Y Harold que ha ido tantas veces Está criticando aquí Like I don't get it Harold No se confundan No se confundan Es que tú confundes Porque yo no estoy en pro De todas esas cosas Que están en esta muchacha Es que Dua Lipa defiende La liberación No estás en pro Yo no estoy Yo no soy la cara De un movimiento Como son ellas Tampoco lo son Dua Lipa es cara Espérate Perdóname Scooby on and I'm not sure Dua Lipa hace campaña para peta No para peta Rosalía hace campaña para peta No peta Pero ellas son la cara De un movimiento De la empoderada mujer No No lo son Dua Lipa sí Pero cómo que sí Bueno sus canciones Sus canciones habla De que déjalo Cuéntalo La canción Mira tú no sabes inglés ¿Cómo vas a saber Tú no sabes inglés Cállate Gina sí sabe inglés Y no seas mala Gracias Muchas gracias La canción que confundiste Hace un momento Oye Que habla de One Step I'm sorry No no Espérate Vamos Rosalía primero Que es en español Vamos a empezar con español Rosalía Tengo camarón en la guantera Eso no tiene absolutamente Nada que ver Con el movimiento Feminista Y a ver Dua Lipa La canción que acabamos Escuchando One kiss is all it takes Un beso es lo que Para comenzar Falling in love again Enamorándome de nuevo Eso no tiene nada que ver con Gina está hablando De la otra Pero es que No hay que ser tan extremista ¿Tú crees que Dua Lipa O Rosalía Están de acuerdo Con el tráfico de mujer O el tráfico sexual de mujer No 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 Para nada O que le caigan a golpe a la mujer No todo lo contrario Y ellas van a un strip club Y ven unas mujeres Que están bailando por dinero Y le están dando dinero Están alabando Y celebrando sus cuerpos No están No mezclen una cosa Con la otra No no estoy Estoy de acuerdo Aparte que estas mujeres Óyeme Dua Lipa Dua Lipa Y Rosalía Ayudaron a esas mujeres Que estaban enseñando Las nalgas A pagar sus estudios Gracias a Dua Lipa Van a la escuela Y a Rosalía Van a poder estudiar Esas dos nalgonas Que yo vi ahí No viéndose ¿Ok? Con altura Con altura Con altura One kiss Así hace la música Ahí está Andrés 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 Cuando tú Cuando tú recibes Ese lap dance Que tienes Esos muslos Así al lado De lado a lado Sentada encima de ti Cuando se están moviendo Esos cuerpos Tú te das cuenta Normalmente normal Que ellas bañen En un lugar Donde hay muchas Que están trabajando No están haciendo nada malo Están trabajando Y se hacen la plata así Que para alguna persona Le guste Que sean strippers Que no sé qué Eso ya es la opinión Sí, sí, sí Pero espérate Andrés Tú no me puedes decir Que la amiga tuya Que hace películas porno Tú la tratas igual Que las otras mujeres Eso es mentira Porque tú no me puedes ¿Por qué? No No te creo ¿Por qué no se puede Tratar a una persona así Normal? No te creo Pero tú Por ejemplo Tú a ella no la besas En la boca No, claro Que no Porque no es mi novia No es mi novia Para mi novia Es diferente Pero mira No, igual Lo que yo veo Que ellas Don hicieron Nada malo Y no no Estaban pasándola bien Y porque a un estuvo Se le da dinero A las muchachas Que trabajan Eso es como es Sí, que ellas Enfuerzan mucho A las mujeres ¿Verdad? Pero eso no tiene Nada que ver Con lo que ellas Afuera Y Andrés De acuerdo Pero Andrés ¿Qué opina? Por ejemplo Maidel aquí en mi Instagram Si no has visto el video Lo puedes ver ahora Enrique Santos Dice Maidel ¡Wow! Me encanta el ejemplo Que nuestros jóvenes artistas Le dan a nuestra juventud A nuestros teenagers Nah En verdad Eso A nadie le importa Maidel Tus teenagers Son tu responsabilidad Dualipa y Rosalía No están ahí Para criar a tus hijos Y si están Y si tú Si dependen ustedes De los padres De que Dualipa Y que Rosalía Críen a tus hijos Ustedes tienen un problema En su casa Tienen que poderle Explicar a tus hijos El feminismo También habla de igualdad ¿No? Seguro Y si los hombres Se quitan la ropa Porque la mujer No lo puede Exacto A eso voy A eso We gotta take a break Si no a Xtreme Le va a dar un heart attack Puede continuar aquí We gotta go We gotta pay the bills ¿Lo cual? Julio Say it out loud Julio No, no, no Que si sigue comiendo Le va a dar uno De todos modos Siempre activo Enrique Sato Mami, si a mí Tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo ¿Por qué no me hablasiral? ¿Por qué no me hablasرجpedemos con el Aufgabe? ¿Por qué no me hablas casual? Gracias.